Un golpe de Estado, imponer una dictadura fascista. Y está claro lo que quiere la gran mayoría del pueblo venezolano, ¿verdad? Queremos la paz con prosperidad, con trabajo, con educación, con respeto a la diversidad. Queremos la paz con armonía, con respeto al vecino, paz con amor, paz con igualdad. Y la única forma de obtener esa paz, de abrirle el horizonte en los próximos años, tiene nombre y apellido. Asamblea Nacional Constituyente, a prepararnos para votar. Llueva, truene o relampaguee, domingo 30 de julio, victoria constituyente, victoria de la paz, victoria del pueblo.